Hola caprichosas, caprichosos, bueno, voy a hacer un trabajo pequeñito que voy a meter en el medio de otros trabajos que tengo que hacer, en este caso voy a meter un trabajo pequeñito para hacérmelo para mí, que es un trabajo, bueno, un proyecto que compré hace un montón de tiempo. Se trata de unas pulseras, yo creo que el material es como un acrílico que imita la anacarina, son preciosas y cada pulsera viene con su patrón correspondiente. La pulsera clarita viene con este patrón, que si lo colocamos por la parte interna y colocamos justo la primera línea del patrón, me está dando un reflejo de la persiana que tengo detrás, bueno, si colocamos el patrón justo en la línea de la pulsera y venimos trayéndola, aunque se me haya movido de aquí, trayéndola, 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 bueno, vemos que nos sobra un trocito de patrón, este patrón es simétrico con lo cual podéis ir aumentando todos los dibujos que queráis y yo la idea que en principio tengo es que voy a rematar un dibujo antes porque voy a meter un remate tanto en la parte superior como inferior del trabajo que va a ir pegadito a esta pieza que es la parte, bueno, pues la parte de entrada de lo que es la pulsera, entonces voy a hacer un remate con lo cual mi idea en principio es meter un remate aquí, trabajar y en el último dibujo antes de llegar a este cortar en esa misma línea marcando ese mismo remate esta es la pulsera clarita, yo estas pulseras o estos brazaletes como los queráis llamar, los compré hace un montón de tiempo en un encuentro pero bueno, en el patrón que viene con la pulsera os viene la página de facebook que es novedadesbolilleando.com el número de teléfono, el hilo recomendado para el trabajo que vamos a hacer y el número de bolillos este patrón está diseñado por Raquel Álvarez de venta exclusiva en la tienda online, que ahí la tenéis también y bueno, pues está prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento de la autora yo lo que he hecho para hacer este trabajo ha sido del patrón original que es el que viene con la pulsera o con el brazalete he hecho una fotocopia y le he puesto un iron fist por encima porque yo todos estos trabajos los pongo o les he hecho a presto entonces cuando echamos a presto siempre nos recomiendan que el patrón esté plastificado para que no pase el apresto que es líquido sobre la tinta del patrón que estamos utilizando, esa tinta se deshaga y nos manche el trabajo entonces ya lo tengo fotocopiado y plastificado y este es el primero y para esta segunda pulsera, que también tengo intención de hacerla pero no sé si podría hacerla seguidas el patrón que nos viene es este, exactamente lo mismo, la página de Facebook, el teléfono, el hilo recomendado, los bolillos y la tienda online y en este caso este patrón viene hecho en dos piezas entonces lo vuelvo a enseñar como la anterior esta pieza tiene que llevar un remate distinto porque no tiene esta parte recta como la que os acabo de enseñar entonces lo iríamos pegando de esta zona y terminaría aquí y la segunda parte de la pulsera sería la segunda parte del patrón es decir, este patrón hay que hacerlo de dos piezas que ahí tenéis la división perfectamente para marcarlo o pegarlo sobre la pulsera en este caso voy a trabajar este modelo de la pulsera clarita que me parece preciosa y yo el hilo que voy a utilizar es el hilo de Madeira Glamour en el número 12, que ahí lo tenéis y el color que yo he escogido es el color 3229 que es un color chocolate con reflejos doraditos porque me parecía que lo que es el traslux de la pulsera iba a quedar muy bonito entonces yo es el hilo que voy a utilizar vosotros podéis utilizar, si es dentro de este hilo, el color que queráis o un hilo metalizado como nos recomienda la diseñadora del patrón lo que pasa que yo ahora mismo no sé si tengo un hilo como tan específico para lo que ella manda yo en su momento compré las pulseras con los patrones y con esto mismo nosotros vamos a empezar sobre el patrón ya plastificado y sobre la primera línea que nos viene marcada yo he marcado otra línea superior un poquito más arriba no sé cuánto medirá, como 4 o 5 milímetros donde voy a hacer un pequeño remate que lo que trato es de que ese remate quede lo más planito posible para que luego cuando lo peguemos en la pulsera quede lo más planito y pegadito posible entonces yo he hecho una línea ya os digo, por encima de la que viene marcada y a partir de ahí es donde yo voy a empezar el patrón yo siempre os digo que os enseño cómo yo lo voy a hacer evidentemente hay muchas maneras el patrón viene diseñado para que sobre la primera línea del patrón ya trabajemos pero yo voy a dedicar un trocito del remate para que luego ese remate me quede más que el remate del comienzo el remate del final que quede lo más pulido posible y lo más pegadito a lo que es el patrón vale, sobre esta línea que yo tengo marcado yo, como yo lo hago, siempre lo digo divido 32 bolillos que es el total de los hilos de los bolillos que nos indica la diseñadora lo divido entre 4 bolillos que voy a colocar en cada alfiler de manera que esa división nos va a dar el total de alfileres que tenemos que colocar aquí si dividimos 32 entre 4 nos queda a 8 por 4, 32 pues 8 es el número de alfileres que tenemos que colocar dividimos yo estos primeros alfileres siempre les pongo con cabecita porque me va a ayudar a que no se me escapen los hilos cuando ahora les vaya a colocar distribuyo más o menos a la misma distancia más o menos porque este remate va a quedar tapado más o menos a la misma distancia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y a partir de ahí vamos a colocar los bolillos voy a acercarlos que los tengo en la mesa y continuamos vale ahora tal cual lo tenemos tengo los bolillos ya devanados a caballito y lo que voy a hacer es colocar dos pares en cada alfiler de manera que así según lo estamos haciendo ya nos van a quedar distribuidos los bolillos de manera más o menos uniforme en el ancho del encaje de todas las maneras ya os repito que este remate va a quedar pegado en este caso por la forma que tiene la pulsera va a quedar pegadito debajo del contorno de la pulsera voy colocando de cuatro en cuatro voy a arrimarme otros pocos bolillos que los tengo un poquito lejos esta manera es una manera muy sencilla de empezar y la verdad que resulta estupendamente entonces yo todo lo que me ha dado el bueno pues el haber hecho mucho y ver que funciona siempre lo digo que os lo cuento que es la manera en la que yo lo hago dependiendo también del patrón que nos encontremos pues tendremos que empezarlo de una manera o de otra ya os digo que el otro modelo de pulsera no se puede empezar de esta manera que estamos empezando cuelgo el total de los bolillos y seguimos bueno pues una vez los tenemos ya colgaditos lo que voy a hacer yo por costumbre empiezo a trabajar siempre desde la zona del pie hacia aquí entonces como les he terminado de colgar aquí voy a pasar hacia la parte izquierda dando un par de vueltas a cada par vale para que lo que es la anillita que se nos va a formar por detrás del alfiler quede rizada entonces dos vueltas y les voy dejando colocados para empezar desde la parte izquierda porque tengo esa costumbre pero ya os digo que podéis empezar desde la derecha o desde la izquierda en este caso no tiene mucha importancia porque como es un patrón simétrico y es un entre dos pues no da igual por donde empecéis damos dos vueltas a cada par les voy ya dejando a la altura que trabajéis cómoda lo mismo ahora de momento están un poco rebeldes hasta que empecemos a trabajar y ahora tal cual los tengo con esas dos vueltas dadas cojo el par que está más a la izquierda y voy a trabajar cuatro vueltas de punto de lienzo tal cual me les encuentro con esas vueltas dadas que hemos dado porque eso lo que va a hacer es que nos va a quedar ahí detrás del alfiler un pequeño retorcido van a quedar rizaditas esas anillas aunque luego se ajustan bastante pero bueno yo la verdad que siempre tengo costumbre de dar ese par de vueltas antes de empezar trabajo a punto de lienzo en estas cuatro vueltas vamos a intentar que se queden ya domados porque ya sabéis que estas primeras vueltas hasta que se adaptan y se ajustan y empezamos a trenzar entre ellos los hilos pues bueno están un poco rebeldes y como voy a hacer cuatro vueltas voy a clavar entre medias del alfiler rojo que tengo clavado y el puntito que viene en el patrón voy a clavar un agujerito en el medio y vuelvo trabajando lo mismo yo el empezar los trabajos así es lo que más pereza me da porque están los bolillos que no están quietos y yo que soy una maniática de que los bolillos estén ordenados se trabaja regular porque si no paran quietos están en constante movimiento hasta que empezamos a trenzarlos y ya van frenando un poquito bueno en esta zona vamos a hacer lo mismo entre el alfiler naranja que tengo y el puntito que comienza en el patrón voy a clavar en el medio y voy a dar otras dos vueltas es decir una ida y una vuelta bueno una vez tenemos ya las cuatro vueltas de punto de lienzo finalizamos en el mismo sitio en el que hemos empezado y a partir de aquí ya vamos a mantener los agujeritos del patrón lo único que nos hemos inventado o lo que yo he querido hacer en este caso con este remate ha sido toda esta línea donde hemos colocado esa serie de alfileres y las cuatro vueltas de punto de lienzo y ahora lo que voy a hacer es un punto de torchón podéis meter el punto que queráis punto de tul el falso tul punto de torchón lo que queráis pero yo en este caso como va a ir por debajo de una superficie rígida como es la pulsera sí que quiero que la pulsera o el encaje en este caso para la pulsera quede un poquito rígido independientemente de que luego le meta apresto o no entonces yo voy a hacer un punto de torchón normal ese alfiler le cierro me cojo los dos siguientes pares y sin retorcer hago cruz vuelta cruz y voy a clavar en el puntito que viene en el patrón ya cierro con vuelta cruz vuelta cruz y me paso a los dos pares siguientes exactamente lo mismo sin retorcer cruz vuelta cruz y pinchamos en su agujerito correspondiente y para cerrar vuelta cruz vuelta cruz yo cuando empiezo la primera línea no doy ningún retorcido para que no se me separe del punto de lienzo para que este puntito quede lo más pegado ya a lo que es la parte del remate y ahora vamos a hacer todo este piquito dos vueltas cruz vuelta cruz es decir un punto de torchón sencillo cogemos los siguientes a cada par vuelta vuelta cruz vuelta cruz y clavamos vuelta 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 y cruz vuelta cruz ya os digo que podéis hacer el que vosotros queráis o más os guste pero de todos los puntos de torchón digamos que este es el que queda con más cuerpo queda como lleva tanto retorcido y tanto cruce queda un poquito más armado entonces yo en este caso es lo que estoy buscando también vuelta vuelta y un punto de torcho cada par siempre va a llevar dos vueltas y aquí lo mismo vuelta 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 cruz vuelta cruz y ya tenemos la parte izquierda empezada ahora nos encontramos con este tejido que está cortado a la mitad por el remate y es como si dijéramos vamos a empezar este dibujo partido en dos entonces para orientaros yo os voy a contar cómo lo haría yo pero no es necesario vale voy a ver de dónde sale desde aquí vale tenemos a ver si metiendo así el dedo lo veis mejor tenemos una dos tres rayitas que se van a pinchar todas a esta zona estas vueltas o estos pares son los que van a bajar directamente hacia el tejido de abajo y metido en este puntito de aquí tenemos que meter uno dos tres y cuatro pares de manera que voy a dejar de momento sin trabajar esas tres líneas que bajan hacia aquí uno dos y tres y ahora voy a clavar un alfiler que va a ser este de aquí y voy a marcar los cuatro pares que salen hacia afuera uno dos tres cuatro y el par que está sujetando a ese medio círculo entonces tal cual lo que tengo voy a coger el par que tengo a la izquierda del alfiler y voy a trabajar esos cuatro pares a punto de lienzo que son los que van a salir de manera que a la derecha nos queda el par que ha enganchado a todos esos pares y los cuatro pares que ahora salen lo podéis hacer a medio punto a medio punto perdón a punto de lienzo o a punto entero yo creo igual cambio de idea pero en principio voy a pasar la primera línea a punto de lienzo para que me quede lo más pegadita posible a esta zona y después el resto a punto entero entonces me cojo el primer par que va a atravesar esos tres pares que hemos dejado fuera voy a pasarlo estoy pensando a la vez que lo hago a punto de lienzo voy a pasarlo a punto entero todo chicos punto entero una vueltita a cada par y vamos atravesando esos tres pares que hemos dejado a la espera y para que no se nos desarme ya el tejido voy a cerrarlo con el siguiente puntito de torchón que nos está esperando del dibujo que ya hemos preparado me cojo el siguiente par y hago lo mismo punto de lienzo punto de punto entero dos y tres este par le sujeto ya con dos vueltitas y un punto de torchón con este que tengo aquí cierro el alfiler me voy a buscar el tercer par ajustando un poquito aunque era de primeras no se ve muy bien el dibujo punto entero vuelta cruz vuelta cruz y ya le cierro con un punto de torchón y me cojo el último par que le tengo aquí esperando y vuelta cruz vuelta cruz y cierro para que ya ese par me quede sujeto con el punto de torchón y ya vamos a rematar el último par del último alfiler tenemos dos pares le damos sin retorcer vuelta cruz vuelta cruz y cerramos a punto de torchón toda esta zona de esta especie de milano de media araña este trocito lo estoy grabando para dejar empezado el comienzo pero lo que sí que tengo claro es que en un trocito cuando ya tenga avanzado el trabajo os voy a grabar toda la ejecución desde el principio porque ahora seguramente no ha quedado excesivamente clara de todas maneras si hiciera algún tipo de cambio que me gustase más de otra manera como lo voy a grabar os lo explico en el siguiente aunque creo que va a tener que ir de punto entero para cubrir todo este espacio tan grandote y cerramos el punto de torchón vale ya lo tenemos empezado lo que voy a hacer es avanzar un trocito para que también se aprecie más el dibujo y en el comienzo de un dibujo yo para mí esto es un medio milano una media araña como lo queráis llamar en el comienzo de este dibujo lo grabo entero desde el principio porque como ahí está en la mitad seguramente no se haya entendido del todo así es que paro el vídeo avanzo un poquito y os enseño esa especie de arañita toda seguida 7 8 10 11